Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado del Partido Acción Nacional ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y hoy obviamente metes tu cuchara ahí en mucho de la política. ¿Cómo has estado? Eduardo, qué gusto saludarte a ti al auditorio y bueno pues con el reporte de las campañas en el Estado de México de cómo arrancan y qué es lo que está tras bambalinas. ¿Qué es lo que visualizas y dentro de tu análisis cómo ven las cosas, Juan Carlos? Mira, hay dos temas que van a estar contrapuntándose permanentemente en esta campaña en el Estado de México. La acusación permanente de Josefina Vázquez Mota de que es una elección de Estado, que es un discurso que en lo particular yo no creo que la lleve a buen puerto y por otro lado vamos a estar escuchando, bueno, pues el discurso del candidato del Partido Revolucionario Institucional de lo que es su plan de gobierno. En ese tenor, Eduardo, llama la atención el día de hoy la declaración de Josefina Vázquez Mota sobre la inseguridad que priva en el Estado de México y delinea tres puntos claves para atacar esta inseguridad. Uno de ellos es la prevención, la limpia de los cuerpos y la profesionalización de los cuerpos de seguridad. Pero más allá de la propuesta, Eduardo, está la estrategia. Y creo que el equipo de Josefina Vázquez Mota se ha equivocado en el arranque en la estrategia. ¿A qué me refiero, Eduardo? Bueno, pues en varios medios de comunicación, incluidos el punto crítico, se ha informado puntualmente de cómo arrancaron las campañas políticas de los demás contendientes. Pero en el caso de la campaña de Josefina Vázquez Mota, si bien es cierto que pudimos ver hoy desde temprano los espectaculares con su imagen y haciendo alusión a su frase de campaña, creo que de entrada hay un error de estrategia del equipo de la candidata panista. Y por otro lado, vemos el equipo del candidato del PRI, pues muy aceitadito en ese tema. Y veremos en estos 60 días de campaña, quién es el que tiene mejor impacto en los medios que permita permear su propuesta de campaña hacia los ciudadanos. Mira, Juan Carlos, que vi los cuatro inicios de campaña a las 12 de la noche, cada uno arrancó 12 de la noche con un segundo. Y el inicio de la campaña de Josefina Vázquez Mota, lo vi muy acartonado, como que no tiene esa comunicación, no prende, no se comunica de manera directa con quien la está escuchando. No percibí que hubiera intención en ella de conectar y comunicar. Sí vi sus propuestas, lo mismo de lo mismo, lo mismo que presentó como candidata a la presidencia de la República, y afianzándose o amarrándose de gente ya comprometida con la corrupción y que tiene muchísima cola que le pise. Entonces, el arranque de su campaña lo vi muy flojo. Yo creo que fue un error de estrategia muy grave, el cómo arrancaron la campaña. No ha tenido impacto en medios de comunicación, un grave error. Segundo, el discurso, un discurso que no es fresco, que no es novedoso. Y tercer error que yo considero que es muy importante y que le puede costar la derrota si no lo corrige a tiempo, es la sinergia que trae su equipo de campaña con los ciudadanos. El equipo de campaña debe estar para apoyar las deficiencias que pudiera tener cualquier candidato. Y pareciera que este equipo de campaña, lejos de apoyarla en subsanar esas deficiencias, las agranda. Una de ellas es lo que tú a ti realmente refieres. No está llegando el mensaje, al menos en estas horas que llevan de iniciar las campañas, de la campaña de Josefina Vázquez Mota. ¿Qué está proponiendo? Los ciudadanos, si tú haces una encuesta, no lo saben. No lo saben. Sí, no tiene muy claro. Fíjate que estaba platicando con algunos operadores del Partido Acción Nacional ahí en el Estado de México y uno de ellos me decía, mira, el partido tiene con qué ganar. El problema que tenemos es la candidata. La candidata, esa nos puede hacer perder, pero el partido tiene con qué ganar. Ahí, ¿cómo visualizas lo que dicen los mismos, la misma gente que está cercana a Josefina Vázquez Mota? ¿Cómo lo ves? Se enfrentaron dos visiones muy encontradas, muy diferentes, para ver quién podía ser el candidato del PAN en esta elección. Por un lado estaban estos operadores políticos y toda la base del partido que decían, bueno, pues tenemos estructura, tenemos cercanía con la gente y tenemos candidatos. Ahí está, por ejemplo, el diputado Ulises Ramírez, que ha sido uno de los actores políticos importantes en el Estado de México. Y por otro lado estaba la visión del partido que creían que con una figura de peso como lo es Josefina, podrían hacer un buen desempeño en la elección. Al final de cuentas se impuso la línea, digamos, del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional al imponer a Josefina Vázquez Mota, pero la realidad es que esta campaña no se ve que inicia bien y vemos más de lo mismo. Esta Josefina Vázquez Mota, estos errores ya los vimos en la presidencial. Entonces no se está refrescando nada, Eduardo. Sí, y amarrándose con Rafael Moreno Uballe, que es un sinónimo de corrupción en Puebla, va a estar todavía más cuesta arriba su situación. ¿Cómo ves a Alfredo del Mazo? Alfredo del Mazo yo vi que traía la gente desbordada, se les veía en la cara un ánimo de hacer una sola voz, una sola decisión de su inicio de campaña. Los vi muy contentos, muy comunicados del candidato con la gente. Realmente, ¿cómo apreciaste tú la situación, Juan Carlos? Mira, de entrada, Eduardo, el primer acierto que tuvo del Mazo es haber juntado a toda la plana política con peso específico del Estado de México en un evento previo al arranque de esta campaña. Recordarás que hace dos semanas estábamos analizando ese tema. Sí. Estuvieron ahí hasta exgobernadores, periodistas ahí arropándolo. Este fue un primer acierto. ¿Por qué? Porque el mensaje que envía es de un partido unido en todas sus visiones. Segundo acierto, bueno, la mercadotecnia que aquí el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha facilitado, hasta el mismísimo secretario de Salud, el director de la UNAM, pues ya estuvo allá con programas sociales de salud. Entonces están echando a hablar y usando el aparato de gobierno. Ese es un acierto, aunque es ilegal. Y tercer acierto, tuvieron un arranque de campaña bueno en el cual comunicaron, pudieron comunicar. Evidentemente, las bases del PRI en este caso, pues andan muy contentos. Esa es la cara que quieren vender. Y muchos ciudadanos también. Pues cómo no van a andar contentos si son varios los programas sociales que les han acercado. Ya se habla de las tarjetas, de la compra de votos, y de todo este tipo de cosas que salen a relucir en los procesos electorales, Eduardo. Y fíjate que algo que me llamó la atención es cómo Alfredo del Mazo le contesta a López Obrador en la campaña de Delfina, ¿no? Porque López Obrador con Delfina propone darles sueldo ya una vez entrando al gobierno, inmediatamente les van a dar sueldos a los adultos mayores, a los jóvenes, y creo que les promete hasta cuatro mil quinientos pesos por cada uno de los que voten por Morena, que fue el ofrecimiento que hacía Andrés Manuel López Obrador de contratación directa en cuanto lleguen al gobierno. Y del Mazo, ahora con su arranque de campaña, pues prácticamente se la reviró, ¿no? Y se la puso doble. Dijo que los trabajos y los sueldos van a ser ya inmediatos, ya con los programas estos que tiene el gobierno federal. O sea que la lucha por comprar los votos está ahí abierta, ¿no? Así es. Ahora, yo te digo una cosa, Eduardo. El discurso de López Obrador es el discurso que hemos conocido los que radicamos en la Ciudad de México, el discurso demagógico con el cual pretenden ellos comprar los votos de manera indirecta en un discurso populista. Ahora bien, por otro lado, el reviripriista fue muy inteligente. Si el prigobierno ahorita tiene los programas sociales, pues en automático puede hacer eso y más para comprarle la idea a López Obrador, que es lo que finalmente va a pasar. Oye, y comentaba el caso de Juan Cepeda. Se ve un caballo fuerte, ¿eh? Con un empaque muy bueno. Lo que siento es que arrancó tarde, ¿no? Sí, arrancó tarde. Pero déjame nada más cerrar el comentario en este aspecto, Eduardo. En el toma y daca de los programas sociales y de las propuestas de campaña, quien mejor maquinaria tenga en esta elección es, sin lugar a dudas, quien se la va a llevar. Y aquí, al menos, en estas horas y en estos días que hemos visto de pre-campaña y ya la campaña formal, el PRI ha arrancado bien. El PAN muy desdibujado y López Obrador en su tenor. Bueno, pues ahí le van dando. Oye, Juan Carlos, vamos a comentar qué te parece el miércoles, cómo va la media semana y luego el viernes, tres días a la semana, durante estos próximos 60 días, ¿te parece? Claro que sí, Eduardo. Estamos al pendiente y estamos listos para reportar lo que vaya ocurriendo y dar algún análisis de cómo se van moviendo las cosas. Bien, te agradezco infinitamente, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político destacado del periódico El Punto Crítico. Tengo siempre un abrazo y estamos a la orden, Eduardo. Igualmente, un abrazo. Esos son el análisis puntual de Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Vámonos a Oaxaca. Allá en Oaxaca está nuestra compañera y amiga.